Trucos problemáticos Escapo en cuenta con la ira Pala loca Newton Truco El dueño de la musa Justicia lirical Volumen 2 2 Problemáticos Como una simple matemática You know a mi solo saca la cuenta Dos más dos son cuatro Si le quitas uno que te encuentres Somos tres los que venimos repartiendo la ensalada Cuatro líneas de mi letra y ya tu jeba está mojada Carcajada que me de esa vaina provocando tangana Y no busques despegarle porque yo no cojo sangana Yo sigo con los míos proyectando mis artículos Ridículos ya cállate y olvida mis testículos Ey supera pues que se te fue tu bus sin darte cuenta Y el respeto te lo ganas no lo compras no está en venta Una unión que te ha risao y hasta el pelo ha tranquilao Como si el mismo carmelo está y te lo hubiese cortao Ey señora pues la misma la que reza en catedrales Mientras el cura le habla a su hijo traga a preverarle Buena hora pa ponernos en acción y sin excusas Te lo dicen dos profetas con el dueño de la musa Pa' la calle a lo profundo como dice Ernesto Jerez Esto es un home run con tres envases como Robert Pérez Que flow más ácido te embriague en tu cuerpo sin alcohol Pues denúnciame con Chávez PM o con la Interpol Un trejinete calibre en flow de 357 Vete justicia lirical el paquete Trejinete el truco y dos profetas te remeten Vete o el cartucho verbal se te mete Soy el dueño de la musa solo porque me apodero Pero eso no me hace arrecho Arrecho es que no pone pero Te seré sincero Una vez se me puso obtusa Por andar enrollando con sus letras niñas ilusas Se dejó quitar la blusa porque supe convencerla No tienes idea de cuánto me costó abrirle las piernas Pa' que cualquier huevón venga a decir que la profana Disculpa pana, pero esto no es porque te da la gana Es el adicto a la rama con los dos que profetizan Respeto por favor, no quiero bulle en la misa La torrancia en mi sonrisa muestra superioridad Y cuando se para la pista vuelvo a la normalidad En tarima puedo ser mujeriego hasta sin vergüenza Papel aguanta todo y los micros tampoco piensan Trupo es un alter ego de Randy con fuerza inmensa Capaz de mantener la calma en situaciones tensas La danza del demonio que guía mi testimonio El susurro en la pata y la oreja que te suelte el moño Con Dios en cada paso que piso y sin que me frene No te conviene, quítate o te llevan los tres Los tres jinetes, calibre en flow de tres cincuenta y siete Vete, justicia es lirical, el paquete es tres jinetes El truco y dos profetas te arremeten Vete o el cartucho verbal set Los tres jinetes, calibre en flow de tres cincuenta y siete Vete, justicia es lirical, el paquete es tres jinetes El truco y dos profetas te arremeten Vete o el cartucho verbal set Intienta gofacar y apagar mi mente maniaca Pero no pueden lograrlo por mas que luchan y tratan El truco y el profeta con el bala que los mata La combinación perfecta de San Diego a Caracas Trata y sigue tratando que te secas no se hasta cuando Hasta que tu lengua se caiga tambaleando del timbo al tambo Yo no ando pendiente tía así que déjame a mi Vivir mi vida y vive la tuya maldito infeliz Fuck it, como en la calle y en ella misma vomito Puedo ser muy buena gente y cometer cualquier delito Y admito que si se interpone cualquier carajito Lo quito del camino con tan solo pegar un grito Chico un chance, valgante al volante O te arrolle el tanque en un instante Mis rimas contantes hacen que te estanquen Aguanten con guante o sin guante Que voy es palante a conectarte De una manera brutal e impresionante Ja 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 Yeah Yo y en la instrumental RMD Yo Spine